...esa forma alegre, entusiasta de su presencia, nos acompañe, llevando con las palmas el ritmo con la sorpresa en esta que se intitula El Pichito Amoroso Con las palmas, caballón, con el carrito, sacamos, en ella, castigón de la alegría, inolvidable, ¿sí es? Con las palmas, caballón, con el carrito, sacamos, en ella, castigón de la alegría, 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 en ella. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!